Lifetime es auspiciado por Ferroeléctrico Vizcaya, trae para ti mil soluciones en dos lugares. Disfruta cada fin de semana de las mejores rumbas en Blue Room, porque ahora es de todos. Centro de diagnóstico Marians ofrece odontología en general, ya que cuidamos de tu sonrisa. La nueva casa Jill es la moda del buen vestir. Los mejores cortes de cabellos para niños y adultos es con Jenson Cruz, bárbero profesional. Si quieres lucir un cuerpo ideal y tener la mente en equilibrio, contacta a Luis Solergin. Detalles y más para toda ocasión especial. Can & Cats, tu estética veterinaria. Dental Health, cuidamos tu salud bucal y ofrecemos odontología especializada. Bye, love. Bye, love. Bye. ¡Aplausos! 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 ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al santa! ¡Porque te vemos el santo de tuve! ¡Vale! 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 Le 거지 ha sido el santo de tuve una niña mungkin de lo que ella dice que queráis. ¡Vale! ¡Aplausos! 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 Vamos a llevar fuerte el símbolo que nos escuchó Cristiano Rebardo. ¡Aplausos! Podremos ser un último campeón mundial, Villarreal Perón, ¡Miradín Mesir! ¡Aplausos! 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 Buenas Adriana veinte a dos celtas, Buenas77s.. Puedes acercar, tu cuerpo no me va a ganar El tiempo es el corte, como si no hayas importar Y que la razón te lo da, ya no caes Decir que no me crees, que te veo, que te creas Ay, 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 y te va a ganar No me estás teniendo, que es así, sí Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir Soy Horse Animals Cuando no me estás teniendo, que te necesitas Si no hayas importar No hayas importar el libro 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 Y que la razón te llama Aguda Siempe Madura Así que a la razón te Kazakhstan ¡Ain preached! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Y al mismotitle con las hachas, ¡Gracias! En el alcance San Pedro Serena Penal, tienes que lanzar las hachas a la nombra y si te lo logras, El público se va a tener un gran gran glamour, muy bonito. ¡Nos aplausos! ¡Ahora sí conmigo, con el tercer ánimo! ¡Vengan esas ambas! ¡Nos aplausos! ¡Hey, hey, hey! ¡Ahora sí, va a ser munichis! ¡Ahora sí conmigo, tengo una pinenta! ¡Dios! ¡Vengan las dudas de Dios! ¡Vengan los! 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¡Malisa! ¡Velocidad de Ciencias Libres! ¡Esta es la verdad! ¡Vamos! ¡Vamos! Un momento ya, no te deshidras todavía. Quieres presentarnos tu ejercicio final. Recuerda, lo vas a hacer completamente así llegas. ¡Vamos al 30, ¿no? A ver, niños, ¿se dice que es el 30? ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Vamos a, no puedes saber lo que eres! ¡Vamos! 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 ¡Aquí tú! ¡Gracias! 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 a las personas que nos están observando para que se apersonen y vean el circo de méxico la ayuda para que se diviertan ok perfecto y por aquí igual los queremos invitar para que vengan y conozcan el circo ok perfecto entonces aquellas personas los dejamos con mucho más material de este gran circo de méxico no El mundo para el mundo de la Cámara. Gracias por el siglo XXXPRO. ¡Vamos, exteriores! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 la familia Valentinos ya somos la tercera generación de circo, la tercera generación que divertimos ya a tres generaciones, tanto en Venezuela como en el mundo entero. Oye, yo quiero saber algo, ¿quiénes son los encargados del outfit? Porque me encanta como luces, o sea, bellísimas siempre las funciones, ¿tienes a alguien en especial quien te diseña, que te confecciona tus trajes o tú misma? Bueno, entre nosotros mismos, mi mamá es la que me hace toda la ropa, me la diseña y entre nosotros mismos siempre vamos innovando el vestuario. Bueno, eso es lo importante, innovar cada día más. África, acerca de los espectáculos que estamos observando todos los días, ¿qué podemos observar? Nosotros que nos encontramos fuera de casa, ahorita en estos precisos momentos, quienes se acercan al circo a disfrutar de las funciones, ¿qué observamos? Claro que sí, traemos muchas atracciones, traemos el carro Transformer, un carro que se convierte en robot en pleno escenario, traemos los caballos del rancho de Vicente Fernández, traemos caballitos ponis, traemos equilibristas, malabaristas, un sinfín de novedades, atracciones nuevas para todo el público de San Cristóbal, aprovechando ahorita que están los niños de vacaciones para que traigan a sus niños al circo. A ver, quiero saber más o menos cuánto tiempo te vas a quedar aquí en San Cristóbal y si vas a seguir la gira por Venezuela para aquellas personas que nos están observando. Claro que sí, vamos a estar todo el mes de agosto aquí en San Cristóbal y vamos a hacer gira por todo Venezuela, entonces para que se apuren a venir al circo aquí en Pueblo Nuevo, frente a los pabellones está el Circo de México, todos los días tenemos dos funciones, a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche, horario de vacaciones. Ok, perfecto. África, ¿qué es lo que más te gusta del Circo de México para aquellas personas que nos están observando? Bueno, del Circo de México de verdad me gusta todo, pero lo que más me gusta es ver a los niños divertirse con los payasos, con los malabaristas, con los ponis, con el carro transformer, con el globo de la muerte, las motos que giran en una esfera mecánica. Oye, de verdad que sí los felicito porque cada vez vemos que las temáticas que manejan en el circo son innovadoras y de eso se trata, hacer reír a todos los niños y a todo el público en general. África, entonces aprovechemos este espacio porque sabemos que ya vas a entrar en función, que nos regales algún mensaje a todas aquellas personas que nos están observando y si tienen redes sociales para que lo sigan también. Claro que sí, yo siempre les digo que no perdamos la tradición de traer a nuestros niños al circo y las redes sociales son Circo de México, B pequeña E. Ok, perfecto. Bueno, África, para mí ha sido un placer haberte acompañado el día de hoy. Por ahí me comentaron algo de que tú traías una sorpresa para Lifetime, que me ibas a colocar a hacer algún reto, ¿sí o no? Así es, porque por lo general siempre eres tú el que pone a hacer retos, ahora nosotros te vamos a poner a hacer un reto, entonces no se lo pierdan, el reto que te tenemos preparado. Ay, señores, bueno, entonces ustedes en casa no se despeguen de las pantallas de Lifetime porque nosotros seguimos disfrutando del gran Circo de México. ¡Ahora no se despeguen de las pantallas de Lifetime! ¡Ahora no se despeguen de las pantallas de Lifetime! ¡Ahora no se despeguen de las pantallas de Lifetime! El circo de México también tiene una reina y se llama ¡Ah, reina! 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 ¡Ah! ¡Ah, reina! ¡Ah, reina! ¡Ah, reina! ¡Ah, reina! ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!